Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Acevedo Sánchez y este es un tutorial específico para el uso, bueno, instalación, creación de cuenta y uso del programa Mendeley como programa para la gestión de bibliografía o de referencias. Mendeley es un gestor bibliográfico que tiene como objetivo organizar, aglutinar todas las referencias y además facilita mucho el proceso. Mi objetivo es enseñaros a instalar este programa en vuestro ordenador, a que aprendáis a vincularlo con una extensión de Google Chrome y además con una extensión dentro del propio Word. Además, dentro del propio Word podremos seleccionar el tipo de normativa a la que vamos a utilizar las referencias bibliográficas. En este caso podemos encontrar las específicas del grado, que son la normativa APA 7ª edición o la normativa Vancouver y os enseñaré alguna estrategia que para mí, por ejemplo, es muy útil de cara a la realización de los trabajos sin olvidarnos como, bueno, de dónde sacar las referencias o, bueno, tener un poco un sistema que puede ser útil. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el programa, ¿no? Pues primero lo buscamos en Google, el programa se llama Mendeley y te permitiría descargarte el programa, tanto en su versión Windows como en su versión Mac, ¿vale? Una vez descarguemos el programa, tendríamos el propio programa descargado justo aquí, en la parte del escritorio, por así decirlo, ¿no? Hacemos doble clic en el programa, nos pide la contraseña y el usuario. Y ya estaríamos. Ok. Bueno, el programa tiene aquí unos primeros pasos para seguir y demás, pero bueno, básicamente el programa nos permite, como veis aquí, tener todas estas referencias ya dentro. Estas referencias son referencias que yo he ido seleccionando y que he ido introduciendo dentro del propio programa, ¿vale? Como veréis hay un montón. También incluso se pueden crear carpetas y demás. Pero bueno, antes de llegar a este punto hay que hacer otra cosita y es tener este botón de aquí a la derecha dentro de Google. ¿Para qué nos va a servir este botón de Mendeley? Bueno, esto es una extensión, ¿vale? Habría que, extensión Mendeley Google Chrome, ¿vale? Poniendo eso en el buscador os podéis descargar la propia extensión de Mendeley. Como veis yo ya la tengo instalada. Cuando tengáis esta extensión de Mendeley os aparece ese simbolito. Ok, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esta extensión? Imaginémonos que yo estoy en Google Scholar y estoy haciendo un trabajo sobre inteligencia emocional. Vamos a ponerlo en inglés que sabéis que sale mucho más. Y me aparece, por ejemplo, este artículo. Me parece interesante. Veo que lo voy a utilizar. He hecho un ojo al artículo. Bueno, una revista bastante importante dentro del mundillo. Perfecto. Y veo que el abstract me interesa, ¿no? Además de poder utilizar los servicios de la biblioteca para poder solicitar artículos. Si, por ejemplo, este artículo es de pago o lo que sea. O alguna otra estrategia. Cuando yo sé que este artículo ya lo voy a utilizar, bueno, antes de nada habría que abrirse una página de Word, ¿no? Ok. Mi trabajo va sobre inteligencia emocional en el deporte. E imaginémonos que, bueno, pues esto es una revisión sistemática, pues estamos escribiendo y digo, diferentes trabajos, etc. Y el caso es que te pones a escribir, reflexiona sobre la letra y dice, bueno, esta referencia me es interesante. Clicamos sobre el botón. Hay que iniciar sesión otra vez. Ya lo tengo metido, todos los datos. Perfecto. ¿Qué me hace el programa? Automáticamente me identifica que este trabajo que aparece aquí, Emotional Intelligence and Sporn Exercise and Systematic Review, es un artículo. Ahí aparecen los nombres de los autores y demás. Si hay algo de información que no está bien metida, podría clicar sobre el artículo. Bueno, pone que está sin especificar. Podríamos decirle aquí que es un artículo de revista, que está bien, están bien los autores. Cuando vas a meter el nombre de un autor, tienes que poner siempre un apellido coma la sigla de su nombre. Aparece toda la información correcta. Ok. Le damos a añadir. Cuando le hemos dado a añadir el artículo, lo que nos ha hecho ha sido llevar esa referencia sin necesidad de meter los datos uno a uno, porque ya los ha seleccionado automáticamente, nos ha llevado esa referencia al propio programa de Mendeley. ¿Vale? Para este programa está vinculado a Internet a nuestro usuario. ¿Qué pasa? Que todavía no nos aparece esa referencia, porque le tenemos que dar a este botoncito, que es sincronizar. Sincronizamos el Mendeley con Internet y ya tendríamos el artículo metido dentro de Mendeley. Si yo me pongo aquí y busco ese artículo, aparece aquí varias veces, porque además es un artículo que yo ya había metido alguna otra vez, pero como veréis, aparece ahí. El caso es que una vez me aparece, yo tengo a su vez vinculado Mendeley dentro del Word. ¿Cómo puedo poner Mendeley en el propio Word? Pues muy sencillo también. Me meto en herramientas, instalar el Word, el plugin de Microsoft Word. Aquí lo tenemos. ¿Vale? En mi caso sería desinstalar, porque ya lo tengo instalado. Entonces, simplemente tendríais que instalar. Tenéis que, evidentemente, cerrar el programa de Word, que no haya ninguna pestaña abierta y demás. Ok. Pues bueno, ya tenemos el programa en Word, ya tenemos el programa en Google Chrome, ya hemos descargado una referencia en nuestro programa. Pues si me meto en referencias, aparece ya aquí, como veis, el simbolito de Mendeley. Le doy a insertar cita. El autor se llamaba Labort, Systematic Review. Aquí, por ejemplo, efectivamente, me aparece aquí el artículo. Ok. Si quisiera poner más de una referencia, por ejemplo, diferentes trabajos, tal. Pues imagínate, como ahí he puesto diferentes trabajos, pues imagínate que yo aquí quiero citar, pues a varios autores. Pues puedo simplemente ir seleccionando dos autores. Imaginémonos que eran esos tres. Le doy a OK. ¿Qué me hace? El propio Word. Automáticamente me pone en normativa APA, porque aparece aquí, normativa APA, sexta edición, todos los trabajos. ¿Qué quiero cambiar de normativa? No pasa nada. Ponemos Vancouver y automáticamente nos cambia normativa Vancouver. ¿Qué quiero cambiar a normativa APA, séptima edición? ¿No me aparece? La puedo buscar. More Styles. Me pongo aquí. ¿Cómo se llama? American... Aquí es More Styles, perdón. Aquí está. Ok. Le damos a usar esta, que es la séptima. Done. Volvemos al Word. Y en principio, aquí la tenemos ya, ya me aparece la séptima edición. ¿Veis cómo ha cambiado la séptima de la sexta? Porque en la séptima... A ver si ahí tengo la sexta para compararla. Bueno, podéis ir atrás en el vídeo para verlo. En la sexta edición, cuando había tres autores, se ponían los tres autores, pero la séptima se pone etol directamente. O sea que identificar bien la normativa es interesante. Bueno, entonces la estrategia es bien sencilla. A priori, yo voy buscando información en internet, en mis artículos de Google, voy buscando información. Cuando voy encontrando algo, imaginémonos que ahora este artículo me parece interesante. Me voy a mi casilla de Mendeley, clico, veo que la información está correcta, le doy a añadir. Una vez añadido, me voy al simbolito de Mendeley, sincronizo, veo que se llamaba Meyer Fletcher, perfecto, me voy al documento de Word, pongo la frase que yo quiera poner sobre Meyer y Fletcher, inserto cita, Meyer Fletcher, aquí está. Le doy a OK y aparece Meyer y Fletcher. ¿Qué pasa si, como sabéis, la normativa, si hacéis un trabajo en español, tendríais que acabar modificando las Y, porque no se pueden poner este tipo de Y, pues bueno, la modificas. Cuando modificas una letra, dentro de la referencia te dice que si quieres mantener la edición que has hecho manual, pues sí, la queremos mantener. No pasa nada, porque luego sigue identificando la referencia bien, de forma correcta. Lo bueno de este programa es que hay veces que, por ejemplo, cuando estás repitiendo referencias a lo largo del texto, el propio programa identifica que estás repitiendo esa referencia, o sea que te lo hace todo automáticamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quieres decir que Meyer y Fletcher dicen algo? Es decir, en vez de poner la frase típica de... pues que poner la frase y no metes al autor dentro de la frase, sino que queda al final como la referencia, se quedaría así fuera del paréntesis. Pero si queremos decir, por ejemplo, que Meyer y Fletcher dicen algo, pues introduzco la referencia, la pongo bien, es decir... Uy, un segundo, si me de por abajo, ahí está. La pongo bien, eso quiere decir que quedarían así, Meyer y Fletcher, el año entre paréntesis, salgo, me va a decir que si quiero mantener esto en medición manual, le digo que sí. Meyer y Fletcher comentan que... y ya está. Seguiría identificando, como veis, la propia referencia. ¿Por qué es importante que identifique la referencia? Pues muy sencillo, porque cuando llegue al final del trabajo, le voy a dar a este botón de aquí, que es insertar bibliografía. Y aquí viene la magia del programa, que es que al insertar bibliografía, me mete de forma automática todas las referencias en el orden según la normativa. Como la normativa era normativa APA, séptima edición, me va a aparecer la bibliografía, las referencias, me va a aparecer en orden alfabético. Si fuera normativa Vancouver, por ejemplo, ¿qué me va a hacer? Me va a aparecer en orden de aparición, como veis aquí, de la 1 a la 3. ¿Problema con la normativa Vancouver? Cuidado. Si tú en la normativa Vancouver haces una modificación manual como la que hemos hecho, Meyer y Fletcher no te va a aparecer con número y en la normativa Vancouver debería aparecer con el número. Entonces, es normal. En ese sentido, yo lo que haría, en vez de hacer la modificación manual ahí, lo que dejaría sería escribirlo a mano fuera. Es decir, escribiría así. Pondría, insertaría la cita, Meyer y Fletcher. Meyer y Fletcher. Daría OK. Como me saldría el número, lo dejaría ahí y pondría Meyer y Fletcher. Y ya está. Y ya me quedaría. Sin problema. ¿Ok? Yo lo que recomiendo es que utilicéis normativa APA porque aparece el nombre de los autores y por lo menos sabes a qué referencia te estás refiriendo. Y que, de la otra manera, si quieres utilizar normativa Vancouver, empieces haciendo normativa APA y al final del todo hagas normativa Vancouver. Otra cosa. A veces es importante también que cuando metáis un dato, sepáis que lo estáis metiendo de forma correcta. ¿Eso qué significa? Significa que si es un artículo de revista, que sea un artículo de revista. Porque si, por ejemplo, aparece como una referencia de internet, véase esta. Pues es una referencia de internet sacada de esta página web, no sé cuántos. Pues a lo mejor eso es un artículo de revista que se ha metido mal en el propio programa. ¿Vale? Por último, si os interesa, si estáis haciendo trabajos en grupo o lo que sea, podéis crear carpetas. Por ejemplo, yo puedo darle a crear una carpeta. ¿Vale? Acabo de crear una carpeta. ¿Dónde está la carpeta? Ahí está. Clicas, doble clic y puedes añadir aquí el nombre de la carpeta. Trabajo, grupo... Lo que sea. Y acabo de crear mi carpeta, trabajo, grupo. Cuando yo estoy en internet y quiero guardar la referencia, puedo guardarla en mi biblioteca o puedo guardarla en la carpeta que yo quiera. ¿Vale? Es importante también que ordenéis todo de forma correcta. En fin, creo que más o menos los pasos o los primeros pasos para utilizar Mendeley han quedado claros. Quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y espero que no haya más dudas, por lo menos en la utilización de un gestor bibliográfico. Lo que sí que os pediré siempre es que reviséis. Un gestor bibliográfico no es infalible. Facilita mucho el trabajo, pero no es infalible. Así que mucho ánimo y a por todas. Gracias. Gracias.